¿No ya deberíamos subir al avión? Me dijo, creo que sí, vamos a preguntar. Y le dijimos, oigan, a unas chavas que estaban al lado, ¿esa es la puerta para ir a Estocolmo? Sí, nos dicen. Ah, bueno, está bien. Esperamos, vemos que pasan los 10 minutos. No. Les volvemos a preguntar y hablamos con un guardia. Nos dijo, no, es que se movió, se movieron los vuelos. Se fue a otra puerta y fuimos corriendo. Hasta el otro lado. Sí, fuimos así corriendo hasta el otro lado. Y dijimos, oigan, aquí es la puerta para ir a Estocolmo. Nos dijeron que se cambió. Nos dijeron, no, es la misma. Volvimos. Y así estábamos. Y cuando volvimos, ya nos dijeron dónde era. Cuando fuimos, nos dice la señora. Nos dice así. Ya cerró. Su vuelo se fue hace una hora. Nosotros, no, es que no es posible, no escuchamos nada. Nos dijeron que era acá.